Mi alma bonita, hay tres verdades de la vida, de tu vida, que necesitas saber, entender y comprender consciente. La primera, no te preocupes por las personas de tu pasado, hay una razón por la que no llegaron a tu presente. La segunda, una persona cambia por dos razones, porque sufrió demasiado o porque aprendió lo suficiente, y la tercera, no dependas de nadie en tu vida, solo de Dios, porque hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, no se trata de bloquear ni de olvidar, se trata de entender que algunas personas se tienen que ir para que nuevas historias se puedan contar. Se trata de amar lo que otros no se animaron a valorar. Nunca olvides que los años que tienes, en realidad son los años que ya no tienes. Los únicos años que tienes son los que te faltan por vivir, disfrútalos. Arcángel Rafael se hace muy presente en este mensaje divino y te trae esta poderosa plegaria de perdón a tus ancestros femeninos. Dice así, me inclino ante mi linaje femenino y le pido perdón a cada mujer de mi árbol genealógico por compartir con ellas alguna memoria negativa. Las dejo libres. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, si alguien no puede ver, no es su momento, no fuerces los procesos individuales, todo toma un tiempo. Debes aprender y a entender que para amar hay que dejar de querer. Presta mucha atención a estas palabras, pues en algún momento resonarán con tu alma. Si no quiere ver, no le enciendas la luz, dañará sus ojos. Si no quiere escuchar, no levantes la voz, lastimará su conciencia. Si no quiere caminar, no proporciones apoyo, sangrarán sus pasos. Entiende que su despertar no es tuyo, es exclusivamente suyo. Si en algún momento hiciste de su dolor tu dolor, suelta, no te pertenece. Sé amorosamente egoísta, silenciosamente paciente, amigablemente distante. Mi alma bonita, no te pierdes en ello. Reencuéntrate y alégrate, porque tú sigues siendo tú. Hijo mío, tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Entiende que el mal manejo de las emociones puede desencadenar dolores en diferentes partes de tu cuerpo. Ahora mismo escucha muy bien, agudiza tus oídos porque este mensaje es necesario en este momento de tu vida. Las cargas y las responsabilidades, la comparación y las limitaciones inconscientes ocasionan dolores de espalda. Todas aquellas preocupaciones del presente, así como la angustia y el abandono producen gastritis y malestar en el estómago. Presta atención al dolor de los muslos, aquí se manifiesta el abuso de autoridad o el abuso físico. Indecisión, tristeza o desconcierto son algunas de las emociones que se manifiestan en dolor en los pies. Hijo mío, cuida tu cuello, la función de esta parte del cuerpo es encapsular. Allí se acumula la tensión, el miedo y la culpa. Dale cariño a tu corazón, en esta parte se manifiesta todo lo que viviste en tu niñez, son las emociones que aún no están resueltas. El dolor en la cadera se debe en muchas ocasiones al miedo que te produce tomar decisiones y cambiar de actitud. El orgullo, el ego, el miedo y el cansancio causan dolor en las rodillas. Mi querido ser de luz, sentir rabia, angustia, miedo, vergüenza o abandono es natural, lo difícil para ti es aprender a manejarlas. Recuerda que en tu mente, siempre manejando la intención y la emoción correcta, nada es imposible y todo es posible si tú quieres. Cuida de ti, hazlo como un acto de merecimiento y amor propio, no esperes la enfermedad para sanar tu interior. Arcángel Rafael te dice, hijo mío, toda emoción que no se libera implota, se almacena, se pudre y somatiza en tu cuerpo. El cuerpo, tu cuerpo, nunca está enfermo ni sano ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. Tu cuerpo solo manifiesta tus creencias y las emociones asociadas en ellas. Recibe ahora el decreto de salud, dice así, hoy me doy permiso de sanar física, mental y espiritualmente. Yo declaro mi cuerpo libre de cualquier enfermedad. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hoy me doy permiso de sanar física, mental y espiritualmente. Yo declaro mi cuerpo libre de cualquier enfermedad. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hoy me doy permiso de sanar física, mental y espiritualmente. Yo declaro mi cuerpo libre de cualquier enfermedad. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están en perfecta armonía. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, declaro y decreto una vida llena de energías positiva y bendiciones para todos. Sanar es hacerse cargo y eso no es para cualquiera, es solo para valientes que se animan a adentrarse al alma, seguir su guía y dirección. Mi alma bonita, estás aquí para sanar, no para hacer daño. Estás aquí para amar, no para odiar. Estás aquí para crear, no para destruir. No intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. No eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración al Arcángel Rafael, dice así. Amado San Rafael Arcángel, te agradezco por venir a mi presencia. Vierte sobre mí la luz verde de la salud y la abundancia. Remueve los bloqueos que impiden la libre fluidez de la energía en mi cuerpo y en mi mente. Sana mis heridas. Libérame de los apegos y hábitos que me alejan de mi esencia divina. Despeja aquello que estanca mi vida sembrando en mi la conciencia de mi derecho a la fuente ilimitada de prosperidad y abundancia. Cúrame. Muéstrame el camino hacia la salud plena. Amén. Gracias, gracias, gracias. Recibe ahora el código sagrado 2. Este poderoso código es para sanar el sistema nervioso. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Lo puedes invocar así. Activo el poder del código 2 con todo el poder de mi intención y con la ayuda de todos los seres de luz existentes en todos los universos. Rompo ahora los cordones negativos que me aten a la idea de enfermedad y que estén alterando de alguna forma la paz y el bienestar al que tengo derecho. Que así sea, así es. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, tu cuerpo es tu templo. Manténlo saludable para que tu alma tengas ganas de habitar en él. Algo muy importante que necesitas saber, si no curas tus heridas, sangrará sobre personas que jamás te hirieron. Nunca digas que estás enfermo, incluso si lo estás, di que estás sanando. Las palabras crean tu realidad. Te amamos mucho. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.